La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad Vá dedicada para el pituco esta noche que le gusta y mis hermanos de TV vamos hermanos Bien 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 ¡Vamoooos! Es una mujer bella y muy graciosa, así si no tiene un defecto lacrimón. ¡Vanus, salón al famoso Sonrisas! ¡Ricandales, chino! ¡Y la doble S de Momospa! ¡Escandalos! 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 ¡Ven発 of! ¡Escandalos! ¡Vivers sopa! ¡Escandalos! 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 A través de la banda de momos Siempre Échale tres cumbiazos Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Te quiero con locura Te quiero con pasión Te amo con terruna Y pijanas en lucio Condejo Oye lo que te dicen Pundillas Y te amo Sabron Sabon Se empieza a reír Mi escándalo ¿Cómo se llama la canción? Los escándalos Saca de la moto, saca de aquí Cuando llegan las manitas rostras Razonar ya Siempre se quedan quietos Primo mi San Luis de Guillaume Orca Vean sin amor En los reyes de la chica alba en su grande Saca de ver La granza de Piojuma en la Cruz Verde Y mi escándalo Te matamos Puebla Fandoche Cumbia Cumbia Manitas Las que las cumbias Barrio de San Diego Ataíri La famosa plomita Sino Apurga Parísala Chavita el famosa plomita Ciudad de los ticos Fandoche La famosa Esa noche rubén La famosa Ajá No guarda nada oculto es un ruido Viene tu cumbia maloso La famosa La famosa Pa' recordar al Miguel La famosa Pa' recordar al Miguel La famosa La famosa La famosa La famosa